¿Cómo explicar el corazón? Te cambia y no te das cuenta ya Si es desamor o que quizás nunca quisiste tanto De verdad Ya nada es como el ayer Todo se acaba y no hay rebelde Me duele más que tú no estés Pero el destino ya lo quiso así Mira que voy a morir Si tú no regresas Mira que vuelvo a vivir Si tú estás conmigo Vuelve hacia mí Vuelve hacia mí Perdóname Perdóname Quiero escuchar tu voz otra vez Decirme sí Decirme sí Decirme sí Te voy a amar Te voy a amar Tanto que no podrás corresponder Ya nada es como el ayer Todo se acaba y no hay rebelde Me duele más que tú no estés Pero el destino ya lo quiso así Mira que voy a morir Si tú no regresas Mira que vuelvo a vivir Si tú estás conmigo Mira que voy a morir Si tú no regresas Mira que vuelvo a vivir Si tú estás conmigo Quiero ver No me duele más loquito Quiero ver